Para muchos internautas, no hay semana o día que no visiten la Wikipedia para consultar algún dato. Información accesible a un par de clics. Pero para los no iniciados, una aclaración analógica. Wikipedia es a Internet lo que esto a una biblioteca. Una enciclopedia libre editada en 210 idiomas, incluido el gallego. Una idea feliz que nació de la mente de este hombre. Lo que llegó después fue la incorporación de casi 133 millones de entradas procedentes de usuarios de todo el mundo y dirigidas a usuarios de todo el mundo. Y ese es el poder de la Wikipedia. Creer en el poder de la gente sencilla para hacer algo grande poniéndose de acuerdo. Algo que la ha convertido en la quinta web más consultada. Con 250 millones de visitantes cada mes y sin ánimo de lucro. La Wikipedia tiene una ventaja que nunca han conseguido estas enciclopedias. Y además que es imposible, que es la actualización inmediata. Pasa cualquier cosa, las páginas de la Wikipedia están actualizadas inmediatamente. Pero, ¿quién controla el margen de error de lo publicado? El hecho de que la Wikipedia la puede evitar cualquiera, pues también hace que a veces se metan datos erróneos. No es más propensa la Wikipedia a estas cosas que otros medios. Un sistema de edición que ayuda a construir los contenidos de una página que aspira a alcanzar los mil millones de usuarios en cuatro años. Apoyo no le faltará. En ocho semanas consiguió donaciones 16 millones de dólares.